¿Jugará Camavinga en la Premier League? Entiende toda la historia en este vídeo. Pero antes de las noticias dale a me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguna noticia del Real Madrid, y aún ayuda al crecimiento del canal. Muchas gracias. Eduardo Camavinga es sin duda uno de los jóvenes futbolistas con mayor potencial en el mundo del fútbol. El pasado verano, el Real Madrid consiguió hacerse con sus servicios por tan solo 30 millones de euros, una cantidad que resultó insignificante frente al extraordinario rendimiento del jugador francés durante el último año. El impacto de Camavinga en el Real Madrid ha sido tan grande, jugando tanto de centrocampista como de lateral izquierdo, que son varias las ocasiones en la Premier League dispuestas a pagar una gran suma por el joven de 20 años el próximo verano. Sin embargo, todos recibieron la misma respuesta del Real Madrid. El equipo no tiene intención de escuchar ofertas por el jugador que se considera el presente y futuro del equipo, que comanda Carlo Ancelotti. La voluntad del jugador coincide con la del Real Madrid, que no tiene intención de dejarle marchar del Santiago Bernabéu, donde cada vez es más el centro de atención. Esta es una de las claves para que el Real Madrid pueda respirar tranquilo. De lo contrario el escenario podría cambiar por completo y la continuidad del jugador francés podría correr mayor riesgo en los próximos años. Para mí Camavinga es un jugador diferente, un gran jugador, un jugador con aire de Real Madrid. Todavía es joven y todavía tiene mucho que dar por el club. ¿Y en tu opinión Camavinga merece estar en nuestro Madrid? Y no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En cualquier momento podemos traerte noticias del Real Madrid. Hasta luego.